¡A que lucha informa! El día martes 27 de julio del año 2021 se llevó a cabo la entrega del inmueble que albergará las oficinas del sindicato de luchadores que presidirá José Contreras. De manera simbólica, en dicho evento, el luchador profesional Dos Caras hizo entrega del espacio por ser este el último dirigente del sindicato que dejó de tener actividades por falta de agremiados hace ya algún tiempo. Hoy, José Contreras hizo un llamado a todos los luchadores sobre todo a aquellos que trabajan de manera independiente para que se unan a este gremio y juntos puedan levantar este proyecto que tiene como finalidad darle oportunidad de crecimiento a un gremio que ha sido muy castigado, no solo por la crisis que estamos pasando a nivel mundial, sino por la falta de oportunidades, los pagos tan bajos por parte de los promotores quienes muchas veces abusan de los gladiadores justo por no tener una base sólida que pueda defenderlos, la falta de atención médica, entre otras muchas cosas más. En dicho evento se dieron cita también el fantasma, quien actualmente preside la Comisión de Lucha Libre. Otras figuras que pudimos ver fueron el signo, el referee Rafael del Maya, el doctor Zabaleta, entre otros, quienes cortaron el listón que da por iniciado de manera formar la dirección de José Contreras y de dicho inmueble. Buenos días a todos ustedes, gracias por estar presentes. El día de hoy es algo muy significativo para todos los luchadores de la República Mexicana. El maestro Dos Caras, que fue mi antecesor, hoy simbólicamente nos hace entrega de las instalaciones de la calle de Platino 168. Para gente que decía que el sindicato ya estaba vendida a las instalaciones, es una gran mentira. Aquí están las instalaciones, ahorita van a pasar todos ustedes para que las vean. De verdad que el día de hoy es un orgullo para mí ser el nuevo secretario general del Sindicato Nacional de Luchadores y Réferes de la República Mexicana. Y con todo cariño y con todo mi amor recibo estas instalaciones y hacemos por el maestro Dos Caras y por el maestro Fantasma y su servidor, simbólicamente vamos a cortar el listón. Van a poder ver ustedes ingresar y ver las instalaciones. Algo que es muy evidente a simple vista, es que el edificio se encuentra en muy malas condiciones. José Contreras comentó en la conferencia que se buscarán por todos los medios los apoyos para poder echar a andar lo antes posible las reparaciones debidas, así como planes que brinden mejores ambientes de trabajo para todos los luchadores y luchadoras que decidan pertenecer al sindicato. Como dato extra, en dicha conferencia se comentó que este inmueble fue en algún momento ocupado como hogar por la familia Alvarado Nieves y tristemente a esas horas estaba siendo velado el cuerpo del gran José Alvarado Nieves, mejor conocido como Brazo de Plata o como Super Porky, quien perdiera la vida el lunes 26 de julio del año 2021. A esta gran estrella le dieron un minuto de aplausos y una porra por su eterno descanso a esta máxima figura del pancracio mexicano que sin duda puso muy en alto el nombre de México a nivel internacional. Este fue A que lucha El B El B